Si no está volteada la silla hacia los bancos, hacia el poder financiero, su legitimidad le viene de la aceptación o no que tenga del dinero y no de lo que diga la gente. Y reconoció que el gobierno federal está impulsando una propuesta, pero aclaró que hay otras iniciativas de las distintas fuerzas políticas, por lo que confió en que se logre un nuevo andamiaje jurídico para que México, aseguró, detone su potencial energético. Vamos a escuchar cómo lo señala. El gobierno de la República seguirá trabajando para impulsar la eventual aprobación de esta reforma. Pero insisto, está en las atribuciones del Congreso de la Unión definir cuál es el punto de conciliación que hay entre las distintas propuestas que se han hecho en esta materia y que yo espero, al final de cuentas, lo que sí depare para el país sea un nuevo andamiaje jurídico que, insisto, haga de México una potencia. Al participar en la Fumbre México el próximo capítulo, el mandatario mexicano expuso que su gobierno ha propuesto nuevos mecanismos para la explotación de los energéticos, pero no entró al detalle de ellos. Sin embargo, argumentó que el mapa energético está cambiando en el mundo y nuestro vecino país del norte, dijo, se convierte en una potencia energética y de no hacer cambios, México perderá competitividad e inversión. Gracias. 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 Gracias.